El conductor manejó por 40 kilómetros contra el tránsito en carreteras en Cosur. Vacaciones tercera edad ya está disponible en la región del Maule. Gendarmería firmó importante acuerdo con Universidad Católica del Maule. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Comenzamos con informaciones importantes, ya que un convenio que marcará la vida también de quienes están recluidos firmó Gendarmería de Chile en la región del Maule junto a la Universidad Católica de nuestra zona. Una importante alianza fue materializada entre la Universidad Católica del Maule y Gendarmería Maule, la que busca ser un aporte en mejorar las condiciones de salud, tanto de las personas que se encuentran recluidas en los penales, como de los alrededor de mil funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile que trabajan en esta zona, así como el incalculable aprendizaje para los alumnos de esta casa de estudio. Para nosotros es tremendamente relevante celebrar estas alianzas estratégicas con casas de estudio superior, un paso cualitativo de relevancia, poder contar con docentes, con alumnos de las carreras, en este caso de terapia ocupacional, quienes están interactuando con nuestra población penal. Esto incide en el estándar de atención que le brindamos a los privados de libertad, incide también en la propia autoestima y en el estado de ánimo de ellos, se sienten muy valorados, más considerados. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos vinculamos con el mundo académico, cada vez que tenemos la posibilidad de realizar este tipo de convenios, somos agradecidos, los valoramos demasiado, y ojalá que sigamos progresando en la misma senda. El convenio nace como una iniciativa de la carrera de terapia ocupacional de la UCM, en coordinación con el área técnica de la Dirección Regional de Gendarmería. La iniciativa tiene como finalidad generar una alianza de trabajo entre ambas instituciones, lo que permitirá que los estudiantes de las carreras de terapia ocupacional, enfermería, kinesiología, psicología, tecnología médica y nutrición y dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCM puedan realizar observación, pasantías, prácticas e internados de pregrado en establecimientos y dependencias de gendarmería, en beneficio de usuarias y usuarios del sistema, así como de funcionarios y funcionarias de la institución. Para nosotros, para nuestra facultad, es clave trabajar con población penitenciaria, nuestro lema, nuestro sello del espíritu de servicio. Este es un trabajo que inició la Escuela de Terapia Ocupacional, sin embargo, una gran noticia para todas las comunidades que incorporan todas las carreras de la facultad. Recién acá estaba conversando con funcionarios, me indican que, por ejemplo, que hay población que requiere apoyo psicológico y salud, que no hay algunas organizaciones en Curicó y, por lo tanto, necesita el apoyo tanto la comunidad penitenciaria como los funcionarios y para nuestra facultad es clave poder, desde nuestros saberes con los académicos y con los estudiantes, poder incorporar en actividades curriculares para aprendizaje bidireccional y para trabajo colaborativo. La primera práctica tras este acuerdo trata de una pasantía que harán estudiantes de terapia ocupacional con internos del módulo LGBTIQ+. Es que nada, agradecer a las personas que hicieron posible este taller, porque, como ustedes saben, es un módulo homosexual, que está dentro de la comunidad LGBTIQ+, que está por siempre, siempre un poquito apartado de la población. Entonces, son como bien escasas a veces las oportunidades que se les dan a este tipo de módulos. ¿Me entienden? Entonces, que se presente una oportunidad así por un módulo como este es gratificante, se agradece de parte de la universidad y de parte de gendarmería y área técnica, porque sirven, sirven mucho para mantener la mente ocupada de mis compañeros, porque en realidad muchos vienen por delitos que muchos no se imaginan y que ocurre mucho en su forma de pensar y en la forma de ocupar el tiempo aquí dentro. Y ellos siguen pensando siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces, que se presenten estas oportunidades es bueno porque así los sacan de esa cápsula que es la que se encuentra en ellos en estos momentos y hacen que evolucionen en sus prácticas las cosas que ellos realmente pueden hacer, son capaces de hacer, porque aquí hay mucho talento, aquí ya vemos compañeros que cantan muy lindo, que saben tocar instrumentos, pero que no lo desarrollan. Entonces, estas son actividades que se van a dar esas oportunidades para que ellos puedan desarrollar las cosas que no son capaces de demostrar en realidad que tienen y llevan dentro. El trabajo desarrollado por Gendarmería de Chile en el Maule se ve fortalecido con estas alianzas, que abren un mundo de posibilidades para sus funcionarios y población penal. Bienes Nacionales comenzó ya a desplegarse en los distintos territorios para ir en ayuda de aquellas personas que perdieron toda la documentación que los certificaba como dueños de un pedacito del Maule. En distintas comunas de la provincia de Linares se llevaron a cabo procesos informativos en conjunto a un trabajo colaborativo con el Instituto de Previsión Social, Chile Atiende, Registro Civil y Banco Estado, que facilitaron las realizaciones de diferentes trámites, todos enmarcados en la regularización de títulos de dominio de emergencia. La idea es difundir el proceso de regularización por emergencia que está encabezando nuestro Ministerio de Bienes Nacionales. Llamar a la ciudadanía a presentar su solicitud de regularización. Este proceso de regularización es totalmente gratuito para aquellos que han sido afectados o golpeados por las inundaciones. Solamente tienen que llevar el documento que es la FIDE para garantizar la gratuidad respecto a su proceso de regularización. Tenemos un equipo de profesionales que va a estar apoyando, monitoreando en cada etapa del proceso. Títulos de dominio de emergencia tramita tu reconstrucción. Estará disponible hasta el 31 de octubre para aquellas personas que cumplan los requisitos para acceder a este beneficio. Contar con la ficha FIDE del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cumplir con las normativas urbanísticas de instrumentos de planificación territorial son algunas de las condiciones excluyentes. Sí, buenísimo. Sobre todo acá que es un pueblo tan chico, tenemos tanta poca oficina gubernamental. Entonces, que se acerquen a la comunidad para entregar información, para orientarlos, para poder solucionar nuestros temas de documentación. Hay mucha gente que por falta de tiempo, por ignorancia o tal vez por miedo, porque ya el tiempo, igual de aquí a Talca, digamos, son una hora de ida, más caminar, no sé si tiene vehículo, el desgaste, que dónde lo guarda. Entonces, el que se acerque en esta oficina a la comunidad es bastante positivo y se agradece bastante porque es algo necesario para la comunidad, para la conectividad. Igual de este pueblo que es chico, digamos, entre comillas, es un pueblo pequeño y que necesita acercarse más a otros lados. Igual, eso es muy bueno, la conectividad. Según detalló el Ceremi de la cartera César Concha y en base a los datos obtenidos desde Senapred, en la región del Maule, en total, más de 1.600 viviendas distribuidas en nuevas comunas sufrieron daños mayores y menores o fueron destruidas, siendo la regularización de títulos de dominio un proceso fundamental en la recuperación de la propiedad. La verdad, la cosa es que es bastante provelloso, conveniente para los que estábamos con problemas tanto de terreno como así los otros servicios, por supuesto, se agradece la iniciativa. Vaya el agradecimiento a la persona que corresponda y a ustedes, por supuesto, que son los que están en terreno. Así que, no, estupendo. ¿Qué más quiere que le diga? Me parece muy bien que se hayan preocupado de este terreno que está un poco olvidado para acá. Entonces, verlo acá nos da un ánimo de seguir haciendo patria en este terreno. Así que, muchas gracias por estar acá, muchachos. Llegar con los servicios a localidades aisladas, aproximar a los vecinos a estas entidades, es una herramienta para acercar la necesidad de las personas de nuestro territorio a los servicios públicos del Estado, para así realizar el levantamiento de urgencias que existen en las comunidades. Aprovechar esta iniciativa es completamente gratuita y se extenderá entonces hasta fines de octubre. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Gracias al aporte hecho por la ley Ricarte Soto. Pequeños niños y niñas, digo, nacidos prematuramente en el hospital de Talca, están recibiendo un medicamento que ayuda a fortalecer su sistema inmune. La infección por virus incisial es una de las causas principales de la infección aguda de las vías respiratorias inferiores, en lactantes, en niños pequeños y provocando morbilidad y mortalidad considerables. Sí, es un medicamento de alto costo que está cubierto por la ley Ricarte Soto, pero solamente restringido a los recién nacidos prematuros de menos de 32 semanas y o menos de 1.500 gramos al nacer. Los medicamentos son anticuerpos antivirus incisial que el valor por cada frasco, dependiendo si son 50 miligramos, alrededor de medio millón de pesos y si es de 100 miligramos, cerca de un millón de pesos, se administran 5 dosis al año por paciente una vez que son previo al alta de los servicios neonatales para prevenir las infecciones respiratorias por virus incisial que en estos pacientes que son grupos de riesgo junto con pacientes cardiópatas y algunas otras patologías aumentan el riesgo de morir luego de que hemos hecho un gran esfuerzo por salvar a estos niños. Tal como se observó durante los días más crudos de la contingencia pediátrica vivida a nivel nacional por cuadros respiratorios graves, el BRS presenta altas tasas de ataques en lactantes menores siendo evolución más grave en personas con factores de riesgo como antecedentes y displasia broncopulmonar en los cuales la infección por BRS es la primera causa de hospitalización. En este grupo de niños que han pesado bajo 1.500 gramos eso incluye pacientes de 23, 24 semanas que desde 400 gramos o sea, son pacientes que si en etapa invernal o en cualquier parte del año tienen contacto con cincisial al menos van a tener que ser hospitalizados con alto riesgo de morir. De hecho, antes de este medicamento teníamos que lamentar el fallecimiento de muchos pacientes y la verdad que esto ha cambiado a pacientes que ya no tienen que ser hospitalizados tanto en UCI y con alta sobrevía aunque tengan la enfermedad. Actualmente no existe una cura para la infección de virus respiratorio cincisial donde el tratamiento es principalmente de apoyo y la prevención es muy importante. En este sentido, a nivel ministerial se generó una medida sanitaria extendiendo la administración del medicamento Palimizumab a otros grupos de niños. Cabe señalar que esta profilaxis es de alto costo y se aplica gratuitamente a los lactantes vía ley Ricarte Soto en el Hospital Regional de Talca. Bueno, en la ley Ricarte Soto hay que cargar a los pacientes en la plataforma se postulan los casos se entregan los antecedentes se llaman una base de datos y luego de eso se garantizan cinco dosis mensuales o sea, cada 28 días, cada un mes se va a administrar este medicamento porque como son anticuerpos se van perdiendo entonces la efectividad se va perdiendo alrededor de un mes después de ser administrado entonces son dosis mensuales que habitualmente son entre abril o mayo dependiendo de la epidemiología hasta alrededor de fines de septiembre entonces como este año tuvimos un brote de infecciones respiratorias que incluía cincisial y que esto se puede prevenir se hizo una extensión de esta cobertura pero no postulando a la plataforma sino que a todos los niños que nazcan con menos de 35 semanas o sea, hasta 34 más 6 semanas al nacer que nazcan el primero de julio y el 30 de septiembre y que pesen al nacer 1500 a 2500 gramos. Durante estas semanas la administración de este medicamento se extendió también a otro grupo de bebés aparte de los que ya califican por la ley Ricarte Soto gracias a esto la campaña de invierno iniciativa que refuerza los establecimientos de atención secundaria y primaria para así enfrentar las altas demandas por causas respiratorias. Todos merecemos una escapadita de fin de semana ¿por qué no hacerlo más si contamos con los años para disfrutar con nuestros pares? Vacaciones de tercera edad es lo que están proponiendo y promocionando las autoridades gubernamentales. El programa Vacaciones Tercera Edad se presenta como una propuesta trascendental para los adultos mayores de la región del Maule gracias al compromiso del Estado de Chile en brindar oportunidades de disfrute, turismo y bienestar a esta valiosa comunidad. Con el firme propósito de combatir la estacionalidad de los destinos turísticos y priorizando las necesidades de esta generación esta iniciativa llega para enriquecer la vida de nuestros ciudadanos en tiempos de baja y media demanda. El programa es el Vacaciones Tercera Edad como bien dijo la Ceremi es la modalidad escapadas es la modalidad regional en donde los adultos mayores con ciertos requisitos que cumplan con dentro del 60% más vulnerable según registro social de hogares y tengan sobre 60 años pueden recorrer ciertos lugares de nuestro hermoso territorio de la región. Hoy desde Parral y desde Curicó van hacia destino Peiúhué y Licantén con este programa estamos beneficiando a más de 2.000 adultos mayores de toda la región. Los destinos seleccionados para estas escapadas de dos noches, tres días todo incluido prometen un encuentro inolvidable con la cultura la naturaleza y las tradiciones de la región del Maule las localidades de Licantén Peiúhué San Clemente Bichuquén y Covquecura se han convertido en el lienzo perfecto para esta emocionante aventura. Primero comentar que hemos dado inicio el día de hoy aquí en Talca del programa de la temporada de viajes de personas mayores para el gobierno del presidente sin duda que el adulto es uno de los pilares fundamentales para poder avanzar en el rol de las políticas públicas para poder robustecer ciertos elementos tan importantes como la reforma de pensiones pero también es importante hoy día que nos hagamos cargo de las principales preocupaciones y deseos de las personas mayores y sin duda que darse un viaje de tres días es fundamental para sus vidas por lo tanto nosotros vamos a seguir luchando para que este tipo de instancias se repitan recordar además que la región del Maule en esta temporada van a ser 53 viajes hoy día tuvimos los dos primeros a modo de lanzamiento y vamos a estar acompañando a todas nuestras personas mayores de la región del Maule en cada uno de los viajes que ellos hagan porque son y repito y reitero y ratifico las personas mayores un pilar fundamental en el programa de nuestro gobierno en esta temporada 20-23 un total de 2.125 pasajeros serán protagonistas de este programa de enriquecimiento y relajación con una división que busca asegurar la equidad y la accesibilidad bueno por un lado súper feliz porque la tienen esta oportunidad de hacer este viaje por la tercera edad y aparte que no conozco por lo menos yo no conozco pero yo y feliz ¿qué quiere que le dé? yo también bien contenta no me esperaba salir todavía porque sé que es bueno y que no estamos recién nosotros armando en nuestro grupo y nos pasó la posibilidad de que nos ofrecieron si podíamos acompañarlo en definitiva este programa subraya el compromiso del gobierno de Chile con la promoción de una sociedad inclusiva y solidaria donde los ciudadanos mayores pueden deleitarse en momentos significativos y descubrir los encantos de su región la inauguración de esta edición del programa vacaciones tercera edad en la región del Maule es un claro reflejo de esta visión aportando no solo al turismo y la gastronomía local sino también a la calidad de vida y el bienestar de nuestros adultos mayores disfrute con sus padres fortalezca lazos de amistad también redes de apoyo toda la información ya está disponible en el sitio web de Cernatur pausa y volvemos de la ciudad y su de la ciudad Después de una serie de cuestionamientos hechos por Contraloría al aporte que haría el gobierno regional del Maule al TRM, los fondos fueron redestinados a organizaciones sociales. Durante esta jornada la gobernadora regional Cristina Bravo dio a conocer que se reasignarán aproximadamente 900 millones de pesos para aquellas organizaciones sociales que postularon al concurso 8% del gobierno regional y que quedaron admisibles. La reasignación de recursos se debe a que el proyecto original del funcionamiento del Teatro Regional del Maule y que sería financiado a través de recursos del 8% del gobierno regional fue observado. Es así como se tomó la decisión de presentar la iniciativa por otra glosa presupuestaria, por lo que los recursos quedaron disponibles para ser utilizados en el concurso público que va dirigido a organizaciones sociales. Junto a nuestros consejeros regionales nosotros los convocamos a los 20, por la hora me imagino que solamente pudieron llegar don Román Pavés y Bonoces y Igor Villarreal. Bueno, la verdad es que el día viernes nosotros sostuvimos una reunión con el directorio del Teatro Regional del Maule y la verdad es que dadas las observaciones que tiene el proyecto por parte de la Contraloría vamos a tener que redestinar los recursos. Para nosotros es fundamental seguir ayudando y aportando con el financiamiento de la cultura y las artes en la región del Maule. Así que el proyecto del Teatro Regional vamos a cambiarlo de glosa presupuestaria, lo vamos a hacer a través de otra glosa. De esta forma se podrán aumentar los beneficios para las organizaciones que postularon al concurso y que a pesar de quedar admisibles no lograron adjudicarse el fondo. Por otro lado, la gobernadora Cristina Bravo señaló que el Teatro Regional del Maule no quedará sin recursos ya que se está trabajando para presentar el proyecto a través de otra glosa. Y esto va a permitir que se puedan liberar algunos recursos y los recursos que se van a liberar los vamos a poner en tabla en la sesión del día martes para que los recursos que se liberen puedan aumentar la cantidad de proyectos del Fondo Deportivo, de Seguridad Pública y de Cultura. Porque quedaron muchos proyectos sin financiamiento, hubo muchas postulaciones sobre todo en el ámbito deportivo. De 517 proyectos pudimos financiar 362. Entonces vamos a aumentar el financiamiento del concurso 8% en deporte y lo demás lo vamos a redistribuir para Seguridad Pública y Cultura ambos concursos. Los recursos ahora irán en beneficios de las organizaciones sociales que presenten sus proyectos y cumplan con todos sus requisitos ya establecidos, asegurando la transparencia en el proceso de postulación y óptimo aprovechamiento. Cuña toda la información respecto a la formulación de proyectos, montos y temáticas a considerar dentro de los mismos estará disponible en el sitio web oficial del Gobierno Regional del Maule. Fin. No, los plazos son los que ya son, lo que pasa es que nosotros podemos financiar, si bien es cierto ya se cerró el 8% de deporte legalmente podemos financiar un concurso con el presupuesto del año. Si a nosotros nos queda presupuesto en el año 2023 podríamos aumentar la cantidad de proyectos que estaban admisibles y que no se pudieron financiar en el concurso por falta de recursos. Toda la información respecto a la formulación de proyectos, montos y temáticas a considerar dentro de los mismos estará disponible en el sitio web oficial del Gobierno Regional del Maule. Pequinos talentos del vólibol escolar se dieron cita en Zalca para dar vida a un torneo donde muestran todas sus habilidades. Con gran entusiasmo se dio el vamos a la Liga Escolar de Vólibol Femenino en el Colegio Manuel Larraín de Zalca que considera la participación de cinco establecimientos educacionales de la capital regional y uno de San Clemente. Nos alegra mucho esta iniciativa que los colegios de Zalca en conjunto también con el Colegio Paula Montal de San Clemente han iniciado al partir con esta primera versión de la Liga Escolar de Vólibol Femenino acá en el Colegio Manuel Larraín. Es nuestro deber como Ministerio del Deporte e Instituto Nacional del Deporte apoyar estas iniciativas porque además nos presentan el desafío de ser C de los Juegos Binacionales en el año 2025 seremos acá en el Maule y esto nos hace ser más competitivos para afrontar de la mejor manera esos Juegos. Fue en el propio gimnasio del Colegio Manuel Larraín donde se realizó el lanzamiento y donde por los próximos cuatro meses se ejecutará esta competencia iniciativa que no solo busca promover la competencia deportiva sino también fomentar los valores del compañerismo respeto y fair play entre los participantes según manifestaron desde la organización. Bueno, para nosotros como institución estamos súper contentos de que inicie la primera liga de voleibol Larraín 2023 es un orgullo la verdad como profe de educación física que esta liga se lleva a cabo en nuestro colegio porque nosotros le damos mucho realza a lo que es el deporte y en general a lo extraescolar entonces damos un puntapié inicial súper importante con esta liga así que también agradecemos al Instituto Nacional del Deporte que nos ha apoyado siempre y que es parte fundamental de nuestro colegio y todas las actividades que se han realizado acá así que bueno los dejo invitados aquí son cuatro meses de liga de voleibol así que los dejo a todos invitados para que vengan a disfrutarla En esta edición y que espera ser la primera de muchas los establecimientos educacionales participantes son además del local Instituto Andrés Bello Colegio San Ignacio Colegio Baltazar y Colegio Concepción todos de Talca además del Colegio Paula Montal de San Clemente Claro así cada mes vamos a tener un sector para competir y así subir nuestro nivel Talca y la región del Maule porque como ven también tenemos colegios y liceos de toda la región y así los profesores también de nuestro colegio permite organización y muchos valores que nos entregan así el colegio Esta es una muestra más del apoyo al deporte local protagonizado por figuras emergentes que en la mayoría de los casos proyecta su paso por estas competencias como la antesala del profesionalismo Vamos a separarnos brevemente y ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Hace algunos años el hockey patín en la comuna de San Javier comenzó a tomar gran fuerza durante este fin de semana se llevó a cabo un encuentro que midió las habilidades de dos grandes equipos El hockey patín hizo vibrar los corazones sanjavierinos en un encuentro memorable Desde tempranas horas los asistentes y participantes llegaron hasta la vecina comuna para dar vida a uno de los partidos más esperados por muchos En la instancia hockey San Javier midió sus fuerzas contra Tornado Chillán en las tierras de una de las marcianitas que aún recuerda el deporte nacional Primero que todo ha sido una experiencia maravillosa los niños es primera vez que compiten y partiendo no sé de los puntos de los árbitros tienen que estar organizados por serie esto es un tema en realidad más bien de experiencia y de todos los papás hemos aprendido y para poder organizarnos de mejor forma en momentos de competir porque ya no es un juego sino que es una competencia y es bueno para que los niños aprendan todo lo relacionado para ellos desde hace años la comuna de San Javier viene abriendo los espacios necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de este deporte impulsado principalmente por la ex seleccionada nacional Gabriela Pinto y su familia hoy las tierras de Loncomilla han avanzado considerablemente en esta materia transformándose en una de las canchas más importantes dentro del centro sur del país la primera vez de San Javier primer día del club en un campeonato ¿cómo llegaste tú a practicar este deporte? porque me invitó el profesor de acá me invitó a participar acá en hockey ¿cuánto tiempo llevas participando en el club? cinco años llevo ¿en esta jornada cómo le ha ido a tu equipo? ¿han ganado? ¿hay cosas que ir mejorando? debemos ir mejorando más para ganar que todavía nos cuesta la defensa las posiciones en eso ¿cómo observas la cantidad de público que vino también a ver los juegos? harta como muchos aficionados han venido a ver al club contra los tornados el hockey patín es un deporte de contacto rapidez y gran estrategia mostrado por los equipos cada segundo cuenta a la hora de marcar y un pequeño error puede marcar la diferencia al término del partido poco como se dice poco apoyo porque igual los niños llevan su tiempo sus años practicando pero hay muy poco apoyo en lo que es el hockey falta un poquito más de apoyo de que nos acompañe que vengan que los vean porque no son malos que participen más niños porque falta que niños se motiven los papás se motiven que vengan participen y como ya estamos como club necesitamos más niños que se quieran unir conocer cómo es el deporte que es entretenido para poder salir van a conocer y es todo un juego de equipo compañerismo el deporte se vive con fuerza a través de distintas disciplinas que si bien son menos populares que el fútbol por ejemplo han ganado un espacio considerable a nivel regional y nacional ya lo adelantábamos en titulares más de 40 kilómetros condujo un hombre a bordo de su vehículo contra el tránsito y en plena carretera 5 sur carabineros entrego detalles de este hecho desde Molina hasta Maule llegó el conductor de un automóvil particular manejando por plena carretera 5 sur en contra del tránsito el hombre según detalló carabineros no se encontraba en condiciones de estar solo por lo que se requirió la asistencia de un adulto responsable que pudiera llegar hasta la prefectura talca en horas de la mañana tempranas horas antes de las 6.30 aproximadamente una persona es encargada por transitar contra el sentido de la circulación en la ruta 5 sur en dirección al sur o sea la pista oriente arriesgando a los conductores que lo hacían a esa hora transitando desde Molina donde es alertado carabineros se realizan algunos cortes en el tránsito o detenciones de vehículos que lo hacían para evitar algún accidente haciendo los encargos tratando de detener a esta persona hasta que en el sector de Maule colisiona con un camión y por desplazamiento golpea a otro y tiene la posición final del vehículo donde la persona es controlada en su vehículo no encontraron drogas o bebidas alcohólicas que logren dar algún tipo de indicio respecto al actuar del hombre por lo que se habló preliminarmente que enfrentaba un estado mental complejo requiriendo la compañía de uniformados para evitar que atentara contra su propia vida en los momentos que está siendo controlado se verifica su estado él no lo hacía ni bajo los efectos del alcohol ni bajo los efectos de la droga ya que se le hicieron ambos controles a esta persona sabemos que colocó en riesgo a muchas personas era de noche aún estaba oscuro había gran neblina esta persona se trató de hablar con él no indicó nada no manifestó nada hasta que pudimos dar con algunos familiares él va a ser retirado en unos momentos más por su padre que viene desde Rancagua ahora nosotros no lo queremos dejar que se retire porque puede quizás atentar contra su vida ya que no tenemos otro indicio de qué quiso hacer sino más poner en riesgo su vida y la de otras personas los antecedentes entregados por carabineros dan cuenta de la complejidad del caso ya que el conductor que permaneció bajo resguardo policial no respondió ninguna de las preguntas hechas por los uniformados ni tampoco habría interactuado con ellos en ningún momento esta persona no va a la fiscalía sino que al juzgado de policía local tratamos de determinar si teníamos alguna disposición legal solamente por haber puesto en riesgo a otras personas pero lamentablemente solamente va al juzgado de policía local hubo una persecución hubo un seguimiento a distancia por las otras pistas también para que pudiéramos desviar tránsito y encargar a esta persona hasta la posición final donde fue controlado y en estos momentos como le digo estamos en espera de entregárselo a un adulto responsable para que después esta persona no pueda hacer otra situación que ponga en riesgo a otras personas a todas luces esta situación no pasó desapercibida para la prensa local ni nacional que dedicaron varios titulares a este misterioso conductor insólito realmente y lamentable también las condiciones en que esto ocurrió pausa y ya volvemos y ya volvemos a y ya volvemos a y ya volvemos a y ya volvemos a Momento de la noche en el que damos la mirada regional a través de la siguiente síntesis informativa. Detectives de las agrupaciones de microtráfico cero de las regiones de Maule y O'Higgins comenzaron hoy la capacitación que se extenderá por toda la semana. Entre el 7 y el 11 de agosto se desarrollará esta actividad teórica práctica en dependencias del complejo policial de la región policial del Maule, donde un grupo de más de 50 detectives que integran las distintas agrupaciones de MT0 de las regiones del Maule y O'Higgins cumplirán con un curso de reentrenamiento con la finalidad de fortalecer las habilidades en las funciones operativas, así como para mejorar y actualizar técnicas y tácticas. policiales. El programa Microtráfico Cero está orientado a desarticular y erradicar puntos de ventas en drogas en menudeo al interior de las poblaciones de todo el país. Para esto trabajan cerca de 400 detectives especializados que conforman 98 equipos capacitados para investigar tráfico de drogas, lo que han desarrollado metodologías de trabajo permanentes con la finalidad de devolver a los espacios públicos y a la ciudadanía y hacer seguimiento a las personas que hayan sido condenadas por este délito. Hasta la comuna de Río Claro llegó el jefe regional de la Subdere Maule, Hugo Silva Lemus, para anunciarle al alcalde, Américo Guajardo, y a los vecinos del sector de CUMPEO, la asignación de los proyectos, mejoramiento de planta de tratamiento de aguas servidas de CUMPEO y asistencia técnica en saneamiento sanitario por más de 382.4 millones a través del programa de mejoramiento de barrios. Además, se les comunicó a los asistentes que desde el programa Terencia Responsable de Animales de Compañía se financió el Plan Nacional de Esterilizaciones Responsables compartidas por más de 13.7 millones de pesos. El proyecto de la planta de tratamiento viene a solucionar un problema de años, el cual se mejorará de manera integral el sistema de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de CUMPEO y que presta servicio a las villas de San Antonio, Santa Isabel, San Luis, San Sebastián, Vicente Correa Albano, Santa Julia, Pantaleón Lavín, Cinco de Abril, Ursicismo Paso, Los Copihues, El Esfuerzo, Villa San Enrique, entre otras, beneficiando a más de 1.850 familias que son usuarias de este servicio de recolección de aguas servidas en el radio urbano de la comuna. A través del programa de transferencia de fortalecimiento de la empleabilidad y competencias laborales del FNDR en convenio con CENSE, un grupo de 25 personas pertenecientes a la comuna de Río Claro se certificaron en el curso de capacitación gestionando y formalizando mi emprendimiento. La actividad contó con la presencia del director regional subrogante de CENSE, Maule Óscar Morales, el alcalde de la comuna Américo Guajardo, la concejala Miran Herrera y consejera regional Paula Guajardo. En la oportunidad la emprendedora Francisca Lobos, en nombre de sus compañeras y compañeros del curso, contó su testimonio y manifestó que nunca es tarde para aprender, yo tengo un negocio y pensaba que lo estaba haciendo bien, por eso cuando tuve la oportunidad de hacer este curso no lo pensé mucho y lo tomé. En el Club Tenis de Talca fue la sede del torneo regional clasificatorio al Nacional Escolar de Tenis Copa Jaime Musalem, donde participaron alumnos de toda la región del Maule destacando a los representantes de Talca, Curicó, Constitución, San Clemente, San Javier y Linares. El certamen se disputó entre el viernes 4 y el domingo 6 de agosto, fueron más de 100 inscritos en total entre todas las categorías, cancha roja, naranja, verde, menores de 12, 14, 16 y 18 años, en la mayoría damas y varones. Donde se vivió un grato ambiente entre la comunidad escolar con deportistas apoderados, profesores y la organización encabezada por el director del torneo, Patricio Mayegas Barnett. En el certamen estuvo presente la presidenta de la Asociación de Tenis del Maule, Macarena Pasalacua, quien fue una de las precursoras de este importante torneo escolar. Cabe destacar que ya representa también el Estadio Español de Talca, otro de los grandes semilleros de tenistas. Como cada día compartimos con ustedes los indicadores con respecto a la positividad de casos COVID presentes en la región del Maule. Ahí los tenemos en pantalla entonces medidas de autocuidado siempre vigentes para nuestra zona. Las farmacias de turno, se sabe, a continuación. Ahí está, farmacia de turno para Talca Centro, Talca Perimetral, Linares y San Javier. Ellas no necesitan mayor presentación, se ganan al público con su belleza y encanto. Daniela del Castillo y Javiera Paz, en la martes. Muy buenas noches.